Big Mom es, para mí, uno de los mejores personajes de One Piece, especialmente a nivel psicológico. Mi yo psicólogo no ha podido sino maravillarse con todos los detalles psicológicos y rasgos de personalidad que Oda ha plasmado en ella. Se nota que el gran maestro ha hecho los deberes y se ha informado porque Big Mom representa un trastorno psicológico que más del 4% de la población mundial tiene. Y para entender todo el comportamiento de Big Mom tenemos que remontarnos al momento que más ha marcado a este personaje a nivel psicológico. Momento que va a determinar de cierta forma su comportamiento posterior de adulta. Momento donde vemos como los padres de Big Mom abandonan a su hija. Big Mom en ese momento es muy pequeña para psicológicamente entender qué está pasando. De hecho, el anime nos ofrece una visión muy clara del pensamiento infantil. Big Mom cree firmemente que sus padres van a regresar realmente. Big Mom mantiene la inocencia infantil. Un niño siempre pensará que sus padres jamás se equivocan, incluso aunque la estén provocando daño. Pero este es un gran momento que marcará terriblemente a Big Mom sufriendo las heridas del abandono. Mamá, papá, ¿no conociste, no? La investigación reciente sobre el trauma tiende a catalogar el trastorno de Big Mom, que te voy a decir al final de este vídeo, como parte del espectro de los trastornos de estrés post-trauma. El significado de esto lo vemos en el episodio 837, en el que se nos cuenta el pasado trágico de este gran villano. Vemos de hecho como Big Mom realmente sufre un abandono real por parte de las personas que en teoría la tienen que cuidar. Sufrir un abandono en la infancia genera un sentimiento de indefensión y de miedo contra el que tendrá que lidiar. Pero no solo tendrá que lidiar de muchas formas, sino también a través de una emoción que supone un gran recurso psicológico en ese momento. La agresividad. Una rabia contenida que tarde o temprano se termina expresando, como veremos más adelante. Muchas personas se preguntan cómo todo esto puede afectar a una persona en su etapa adulta, no solo de niña. Cuando no tienes un entorno de estabilidad en el que crecer y desarrollarte, no solo no aprendes a desarrollar estrategias psicológicas que te permitan regular esos momentos de estrés, sino que además tiendes a recurrir a otras estrategias que en el futuro posiblemente te generen mucho daño y mucho dolor. Como por ejemplo, darte atracones o tener conductas un tanto extremistas. Y no sé si te has parado a pensar durante un momento en el ataque más poderoso de Big Mon. Porque ahí, evidentemente, Oda ha reflejado mucha caña a nivel psicológico. Oda nos refleja bien todo esto cuando Jinbe quiere abandonarla para unirse a los sombreros de paja. Este momento puede resumirse literalmente en... Plata o plomo. A mí no se me abandona. Porque que alguien se marche, aunque sea de buenas formas, es algo intolerable para Big Mon. El abandono la hace conectar con un pasado trágico y con lo más profundo de su trauma. Toda esa inestabilidad emocional necesita regularse mediante mecanismos de regulación, sean buenos o malos. Siempre digo en consulta que para las personas que presentan dificultades en la regulación, cualquier evento estresante puede suponer algo mucho mayor. Por eso, Big Mon aplica comportamientos impulsivos. El sexo o la comida son solo uno de ellos. Ni que decir, tiene que todos los pasteles que come ella sola desde pequeña. Como ves, en esta foto, aquí tienes una niña que está aprendiendo que para sentirse bien, tranquila y protegida, puede refugiarse en la comida. O también a través del sexo. Que es que fijaos, Big Mon tiene 39 hijas, 46 hijos y 43 maridos. Con solo 68 años. Vamos que la tía está todo el rato... ya sabes. La inestabilidad emocional de Big Mon va muy unida con un comportamiento irritable. De hecho, los momentos en los que su rabia aflora son aquellos que los propios lugartenientes de Big Mon dicen que a veces dura un par de horas y otras mucho más. Ni ellos mismos pueden predecir el comportamiento inestable de Big Mon. Porque realmente esta inestabilidad emocional carece de capacidad predictiva. Tengo que decir que este momento de Hull Cake es sublime, ya que sabemos que precisamente en ese instante ha conectado con todo el dolor del trauma, con todo el dolor del abandono, al recordar como la persona que ejerció de madre para ella terminó desapareciendo. Y al fin y al cabo, que desaparezca esta persona supone realmente conectar con un abandono. Siempre digo que para entender el comportamiento de muchos personajes o personas en la vida real necesitamos entender sus relaciones. O mejor dicho, la manera que esas personas o personajes mantienen sus relaciones. Las personas que, como Big Mon, tienen este tipo de trastorno de la personalidad, adoptan dos posturas antagónicas. La idealización y la devaluación. Por un lado, muchas veces idealizan a otras personas como forma de proteger el vínculo. Mismas personas que terminan odiando cuando hacen algo que no les gusta, porque no aceptan tonalidades grises. Y ahora quiero plantearte, si te atreves a dejar en los comentarios, un personaje que Big Mon ama y odia a la vez. Antes te he hablado del trauma y de este trastorno. Y por si lo estás pensando, no. No es el trastorno de identidad disociativo. No es como Jinx. Pero sí que Big Mon presenta una clara referencia a la disociación. La disociación es un mecanismo de defensa de nuestro cerebro y nuestro cuerpo ante situaciones de estrés elevado o ante un terror muy intenso. Vamos, que tu cerebro te proteje por si acaso. En numerosas ocasiones, Big Mon refleja cómo funciona la disociación. Cuando conecta con algo demasiado traumático para ella, literalmente se desconecta de la realidad. La expresión de su rabia y el comportamiento tan caótico que lo precede puede ser una muestra de ello. Vemos como cuando pasan todos estos momentos, ella al conectar con lo que pasa, necesita disociarse. Y posteriormente, ella no recuerda lo que ha pasado, porque literalmente siente como si no lo hubiera vivido. Sentir eso la ayuda a sobrevivir. ¿Te estás preguntando cuál puede ser un momento de estas características? Efectivamente, cuando rompen la fotografía de Madre Carmel. Una persona que ha ejercido ese vínculo que te comentaba antes de figura realmente importante para ella. De hecho, uno de los comportamientos que se ve mucho en personas con este tipo de perfil es que mantienen relaciones de dependencia emocional terribles con algunas personas. De hecho, cuando estas personas desaparecen, bien por fallecimientos o bien porque la relación termina, todo su pilar, todo su mundo se desmorona y eso genera una inestabilidad emocional tremenda que hace que colapse. Pero también, como te decía antes, mantienen relaciones de dependencia, por ejemplo, con la comida, el sexo, el deporte. Todo lo que hemos comentado puede añadirse con cosas que, aunque no veamos realmente, se pueden suponer. Big Mom teme tremendamente el abandono y tras muchas personas con este tipo de perfiles, hay una sensación crónica de vacío. Se sienten vacías y buscan reforzar toda su imagen y valía personal de muchas formas. Y todos estos aspectos que te he comentado en este vídeo nos permiten catalogar a Big Mom como un personaje perfecto para representar lo que simboliza el trastorno límite de la personalidad. Y este tipo de trastornos tienen un gran estigma en nuestra sociedad. Se tacha a estas personas de personas locas, pero déjame decirte que las personas con TLP son personas que pueden tener una vida tremendamente funcional y válida. Aunque evidentemente muchas de ellas necesitan apoyo social y terapia. Y probablemente también con Big Mom no solo tenemos que entender todo esto, sino el concepto de la piratería. Partimos de una persona que no ha tenido una familia estable, un grupo estable que la proteja. Y cuando todo esto no es posible, ella realmente lo encuentra, en este caso, en los piratas. Aunque podamos entender el concepto pirata como algo malo. Esta serie, para empezar, no representa eso, porque Luffy también es pirata y no es malo. La piratería y la familia que logra son el grupo social que obtiene y que probablemente el resto de la sociedad no le haya aportado. Todo grupo cumple una función para la persona. Y ejemplos de esto podemos verlos en las personas que sufren el abandono y se refugian en bandas criminales o en equipos deportivos. Y estarás pensando ahora, vaya pedazo, dos ejemplos más extremos me acabas de poner. Lo sé, pero es que ambos pueden cumplir la misma función para una persona. Lo importante es que uno de ellos puede resultar más sano y otro no. Pero la función está ahí. Protección, apoyo, cuidados. De hecho, se me acaba de ocurrir ahora mismo que podríamos analizar psicológicamente las bandas en ese sentido. Que seguramente que hay películas muy guapas que podemos ver. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que este análisis de Big Man, un personaje que como digo, me gusta muchísimo, os haya gustado a vosotros también. Tengo que decir que tengo, por supuesto, muchos análisis de One Piece pendientes por grabar y editar. Pero como no me da la vida para más, quería haceros este cuanto antes porque he terminado de ver una trama de One Piece que he dicho, mira, es que tengo que hacerlo ya, o sea, no puedo esperar más y compartirlo con vosotros. Por supuesto, si os gusta este vídeo y más vídeos del canal, os animo enormemente a que me dejéis vuestro comentario con aquellos análisis que queráis y que por supuesto se lo compartáis a gente que le guste One Piece o que le guste este universo y quiera disfrutar de ello. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta la próxima. ¡Hasta luego!